Hola, mucho gusto. Estoy aquí. Mi nombre es Fanny Díaz. Soy de Power Team Realty Corp. Y estamos aquí para darle mucha información acerca de Real Estate. De cómo usted comprar o vender una casa. Ahora le voy a presentar al broker de la oficina, José Martínez, que le puede dar más información de todo lo que tiene que ver con Real Estate. Si usted quiere vender su casa, comprar una casita linda como esta, mire, llámenos para una cita. Bueno, es un compromiso, tú sabes. Así es, José. Le vamos a dar todos los detalles de cómo comprar una casa, de cómo arreglar su crédito. Le podemos recomendar un abogado, le podemos recomendar a un banquero, le podemos decir si su crédito no está bueno, qué usted puede hacer con su crédito para que lo arregle, para que usted pueda comprar la casa. Y estamos aquí para representarlos y ustedes ya van a ver segmentos nuevos, secciones nuevas en las que vamos a estar hablando de tópicos diversos, en cómo comprar su casa, cómo vender su casa, si quiere refinanciar, si está perdiendo su casa. Bueno, infinidad de cosas. Así es que esa es la sintonía que usted tiene que mantener aquí con nosotros. Tenemos casas nuevas, casas viejas, casas baratas, casas caras, como usted lo quiera. Y si no la tenemos, se la construimos nueva. ¿Verdad? Bueno, yo digo, tú sabes, si no la tenemos, se la buscamos. Y si no, mire así, nuevecita de paquete. Nosotros tenemos a gente muy capacitado, porque yo personalmente me encargo de enseñarle todo a la gente. José tiene 20 años en este negocio. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Así es que usted puede llamar ahora mismo a ese número de teléfono que aparece en su pantalla y nosotros con gusto lo vamos a atender. ¡Gracias!